¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es todo puta mierda, todo puta mierda. Me he quedado un poco con lo que me interesaba, los contratos y poco más y ahora vamos a por el siguiente sobre. Vamos a ver, si hay más suerte ahora, vamos a ver, vamos a ver, por favor, por favor, por favor. Pero qué mierda es esta, pero qué mierda es esta, por Dios. Me está tocando todo puta mierda, es que no me están tocando ni oros, o sea, esto, qué mierda es, por Dios. Vamos allá con el siguiente, por favor, que salga algo mejor que lo de antes, por lo menos que me salga algún único o algo así, ¿no? Ya sé que no me va a salir Ronaldo ni Messi, pero quién sabe, quién sabe que puede salir, quién sabe. Pero, en serio, o sea, me están trolleando aquí de forma... de verdad, o sea, de verdad. En fin, tercer sobre, creo que voy por el tercero, no estoy seguro. Vamos a ver, vamos a ver... Oye, en serio, esto ya qué es, o sea, no, no, a mí no me cuadra la mierda que me está saliendo, porque esto es, vamos, vamos a ver, necesito que me salga algo, por lo menos, para irme feliz después de haberme gastado todas estas monedas que me han costado sudor y sangre conseguirlas con partidos y partidos y partidos y horas y horas y horas, pero es que estoy viendo que no me va a salir nada. Vamos a probar de nuevo. Todavía me quedan unos cuantos sobres, pero vamos a ver qué pasa, porque madre mía, madre mía. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este qué me ha tocado aquí? ¿Y quién es? Madre mía. Yo me he ido cuidando con los contratos y lo demás todo... pues todo... como que no me interesa mucho, ¿sabes? Siguiente sobre, vamos allá. Vamos allá a ver si me suerte ahora. Sale Messi, pero podría salirme de verdad. ¡Contrao! Pues es una mierda las cosas como son. No me dan mucho por él, sinceramente, es que... Ay, Dios mío. ¡Qué vasofía! Siguiente sobre, vamos allá. Vamos, vamos, vamos. A ver si un poquito más de suerte... ¡Eeeh! Otra vez todo, puta mierda. Bueno, por lo menos tengo aquí a Low, que me lo voy a quedar, pero... Sinceramente no sé si lo voy a usar. Me lo quedo de momento. Porque si es que me voy a hinchar a contratos, eso seguro. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Por favor, por favor, que toque algo. Perrin, Perrin. ¿Ese quién es? Perri, ese es Perri. Que no lo conoce nadie. ¡Vaya mía! ¡Madre mía! ¡Por Dios! No me va a tocar nada. Pero nada de nada de nada de nada de nada. Bueno. Mil monedas. Algo es algo. A ver si se transforma en un Ronaldo o en un Messi o algo así. Que están súper cotizados en el mercado. Romao, que yo no quiero esta mierda. No quiero esta mierda, pero es que... ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya no me han quedado muchos. No he conseguido absolutamente nada. Lo máximo que he conseguido es coentrao. No sé si alguno un poco mejor, pero tampoco me interesaba mucho. Y... ¡Madre mía! A ver si me toca algo. Porque es que si no me... ¡Madre mía! Bastarme todo esto para nada. En fin. ¡Gameiro! ¿Pero por qué? ¿Por qué, Gameiro? Si tienes ahora 79. No quiero a Gameiro. ¡Oh! Venga, contratos otra vez. Contratos por aquí y por allá. ¡Venga! ¡Blim, blim, 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 blim! En fin. Esto es... O sea... Es deprimente lo que me está pasando. De verdad. Es deprimente. Y este ya es el último sobre. O sea, es el último porque es que no me da ni para uno más barato. Vamos a ver si hay algo de suerte. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Para qué quiero yo a ir a OCE de 78? ¿Para qué quiero yo a esta puta mazocia? En fin. En fin. Menuda mierda de sobres que he abierto. Hay que tener más suerte también. Así que nada, aunque haya sido un fail de Paco Penning, espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, le dais a like. Y así próximamente, cuando ahorre un poco, dentro de otros 40.000 partidos y 80.000 horas, haré otro y esperemos que haya un poco más de suerte, ¿no? Así que nada. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!